Se avergüenzan de ti porque dices seguir a Cristo y no estás siguiendo nada. Estás quebrantando los mandamientos de la misma forma, simplemente con la apariencia exterior, revolcándote con todo tipo de iniquidad, y al mismo tiempo pretendiendo que sigues a Dios, y aquellos que no lo conocen, aquellos que no siguen a Cristo, ellos se avergüenzan de tu forma de vivir y dicen, para ser como tú, mejor no. Aquí está escrito. Radio Exodus, perfeccionándote cada día más.